Sí, amigos, para todo el mundo, desde Dallas, Texas, con un ruido enorme que tenemos ahora. A veces que nos están bombardeando, Gaby. Chiquiti, guau, sexy, más sexy que nunca, hoy, de Rosita. A ver, a ver, a ver, a ver. Saludos a mi amor de mi vida, de parte de mí, la que te ama con toda mi vida. Siempre es el amor, y siempre, querido, te amo. Pues sí, pero ¿Quién es el amor de tu vida? Y aparte quién eres, pues no. Dice, hola, Gaby, espero no te hayas olvidado de mí, espero mi besito, atentamente, Ángel Divino. Un saludo para ti, corazón, ya sé que estás platicando conmigo, Ángel Divino Gladiador, es un luchador que está por allá en México, Distrito Federal, así que claro que no me olvido de ti, siempre estoy aquí, al pendiente de todos mis luchadores. Y bueno, pues te mando un saludo, y luego, ¿qué más? A ver, ¿qué más hay? Solo sonríe cuando Gaby llega. A ver, Lobo, ríe, pero ríe, se enfrente. Pues ni modo que me esté riendo ahí solo, ¿verdad? A ver. A ver, wow. Wow, chiquiti, wow. Solo sonríe cuando, bueno, vamos a escuchar esta canción, ¿qué te parece? Vamos a escuchar... Quiero una, quiero una bien movida, Lobo. Una bien movida, ¿como quién? La, 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 la ¿Cumbia All Stars? ¿Los Reyes? ¿Los de Cruz Martínez? ¿Cumbia All Stars? ¿Los Super Reyes? ¿Los Super Reyes? ¿Pero esta más de ellas no? Esta es Cumbia All Stars ¡Wow! ¡Está bien, está bien! Este es reggaetón, ¿verdad? Esos trancados que se escuchan Bueno, andan remodelando Aquí nuestro estudio No se preocupen si hay en ruidos extraños, amigos Vamos a continuar en las Super Tardes Con El Lobo, gracias a todas las personas Que nos están viendo Escuchando, nos están dejando sus mensajes Y pidiendo las melodías Que quieren escuchar Y vamos a enviar saludos allá Vamos a enviar un saludo para Tere Rayito Azul, dice que va a ser mamá Pues bien, felicidades Y también vamos a enviar un saludo Para las personas que nos están Acompañando por allá en Houston Allá un saludo para ustedes En Houston, en San Antonio En Bronzeville También a las personas que nos acompañan por allá En estos momentos en Corpus Christi Gracias ¿Tenemos más saludos, Gaby, por ahí? Sí, tenemos saludos también Para mi prima La más hermosa de todo el Nuevo Laredo Tamaulipas Para Katia Herrera Katia Está bien hermosa esa niña Está bien linda Una morenita así Con su pelito largo Está hermosa, está divina ¿Cómo cuántos años tiene? Para que sea mi prima Tiene que estar hermosa ¿Cuántos años tiene? Tiene dieciocho añitos, Lobo Ah, está chiquita Está así como que te la Como si te la presentó el doctor, ¿no? Así como para Miguel Y bueno, pues también quiero mandar saludos Para mi primo Tony Tony Herrera Que también está por allá en Nuevo Laredo Este Él es el más guapetón De allá de Nuevo Laredo Este Que hace rato estuve platicando con él Y bueno, pues Muy bien Es muy buen niño Así que bueno, un saludo Todos los días nos ven, Lobo ¿Cómo la ves? Qué bien, pues eso me da Qué bueno que me da gusto Ahí están como cinco camaradillas de él Y que se ponen ahí Ah, qué bien No, no, no Y luego terminan Terminamos el show Y que se van para las maquinitas ¿Cómo la ves? Está bien No, pues está bien Mientras que estén con nosotros ¿Cómo la ves? Ya después caigan lo que quieran Se van a las maquinitas Se ve que ni han de saber nada de las maquinitas O sea, les comen todas las coras ahí Ajá Y bueno, pues Me preguntan por ahí Que cómo amanecí hoy Pues hoy amanecí feliz y contenta Gracias a un niño hermoso Que está por allá Por allá, bien lejos ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Eh, jeje El pecado, no el pecador A ver, a ver Y dice Soy tu admiradora secreta Dice Un beso de tus labios Sería un día de placer Y un amanecer en la gloria, lobito Qué afortunada La Gabi ¿Cómo que la Gabi? Yo no soy la Gabi Soy Gabi Por tenerte al lado Ay, perdón La chiquita igual La tengo al lado Y hasta lo abrazo No, el afortunado soy yo Ah, bueno Este, y bueno Pues ni modo Y como no dice nombre ni nada Pues no podemos decir quién es ni nada Así que, pues, horre amiga Y bueno, ponte en la lista de espera Porque mi amigo Lobo tiene No sería la primera, ¿verdad? No seas así ¿Por qué eres así? La primera es blanca Ajá, ok Porque yo tengo que hacer por mis amigas ¿Cómo que por qué? Ah, bueno, ok Este, y bueno Pues también quiero mandar saludos Para mi amigo Brian Félix Portillo Que está por allá en Ciudad Obregón, Sonora Ajá Y también quiero mandar saludos Para, me imagino que ya me van a estar Escuchando y mirando Para Mike Sendejas Para Micuñis Que está por ahí en Del Río, Texas Que parece que el día de ayer Jugaron Y al parecer creo que ganaron Así que bueno Pues qué bueno ¿Ganaron? Y también ¿Ganaron? Sí, los Hunter Ranch ganaron O parece que ganaron Pues parece que ganaron Porque dentro del chisme Al último ni le pregunté Pero bueno Pues un saludo también para él También quiero mandar un saludo Para Mario Cadena Que está por ahí en Ciudad Acuña Coahuila, México Que ya pronto iré para allá Así que ya te vas a quedar Otra vez solito, Lobo Unos días Otra vez Otra vez Voy a la fiesta de cumpleaños De mi sobrinita Así que bueno No, no, no Apenas iba a dejar sola a ti Y ya me iba a ir yo Y tú Y tú te quieres ir otra vez No, no Pero va a ser hasta en dos semanas, Lobo Ah, bueno Me adelantes Ok Este, y bueno, pues A ver, qué mal Ya ahí está Vamos a escuchar Esa de Don Omar Mi canción hermosa Esa canción es de Don Omar Se llama Tus movimientos Pues tus movimientos ¿No quieres esa? ¿Dónde está la otra? Dury Love Pues bueno, Dury Love Pues a mí me gusta Dury Love Esa canción A mí me gustan tus movimientos Ay, yo sé que a ti te gusta todo De mi Lobo No es cierto Bueno, pues quiero mandar saludos Con ese tema Para Katia Herrera Para Tony Herrera Y también para César Vázquez Para ti, Julio César Este tema es para ti, corazón Ahí está Viene Don Omar Y Nati Dury Love No No Gracias.